No llegamos en un buen momento, quizás el techo de ellos está muy lejos, porque somos, como ya sabemos, el plantel más joven de la liga por un amplio margen, que lo repito muchas veces porque a veces la juventud nos traiciona en algunas decisiones de juego dentro de la cancha, que son normales, pero la realidad es que lleguemos como lleguemos, que pienso que llegamos en un buen momento, son finales, y los finales se hicieron para ganar, así que vamos a afrontarla con la mayor confianza, recuperar a los futbolistas por el esfuerzo, y bueno, que algunos vienen castigados por la continuidad de partida, y bueno, hasta intentar ganar a Cruz Azul, que es un gran equipo, indudablemente, pero ya tenemos la mente puesta en el primer partido de finales, ahora sí, la final definitiva, tenemos muchísima confianza en el plantel, y si en algún momento nos falta algo, bueno, pondremos las ganas, la disposición, el temple, la garra que hoy pusimos por cierto momento, a lo que propuso el rival, que nos propuso saltearnos mucho la línea y mucho pelotazo, y nos adaptamos a esa circunstancia. Lo mismo vamos a hacer con Cruz Azul, respetando su buen torneo, su buen futbolista, pero creyendo a muerte en el juego y en nuestros jugadores, los futbolistas. Cuando ellos están inspirados, están concentrados y atentos al juego, le podemos ganar a Guille, le pueden pintar la cara a cualquiera, así se los identifico siempre, en la medida que nosotros tenemos enchufado y que algunas cosas debemos mejorar, han dado muestra, ganando, empatando, o perdiendo algunas veces, de marcar una superioridad muy grande sobre muchos rivales, dirían la gran mayoría, a pesar de la juventud que tenemos, pero estoy confiado que vamos a hacer grandes partidos con Cruz Azul, por más que no dejamos de desconocer el potencial que tiene, el número de futbolistas, lo que significa como institución, pero creemos a muerte, repito, en el trabajo que estamos haciendo en los jugadores.